hola qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues en este vídeo vamos a cambiar las bocinas delanteras de la veo por unas nuevas ya que las bocinas originales pues se volaron y vamos a estar cambiando todas las bocinas pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en las bocinas de las puertas y estas las vamos a dejar para un siguiente vídeo no se lo vayan a perder vamos a estar instalando estas bocinas de 4 pulgadas en las puertas y me van a decir hoy amigo pero qué medida de bocina lleva el ave o en las puertas el ave o en las puertas lleva de 4 pulgadas sin modificar nada en este vídeo no vamos a modificar nada no vamos a cambiar ningún cable y elegí estas bocinas pues por economía son económicas suenan muy bien ya las escuchado antes y pues si ustedes quieren mejorar el sonido de agencia esta es una opción económica para hacerlo les voy a mostrar cómo desmontar todo el panel de la puerta también cómo vamos a desarmar el arnés para poder ocupar los cables de la bocina para poderlas conectar sin cortar ningún cable y sin modificar nada no vamos a necesitar nada extra sólo vamos a quitar la antigua y poner la nueva en el mismo lugar no vamos a necesitar aumentos ni nada de eso ahora los aumentos son por si quieren ustedes meter unas de seis y media o un set de medios eso ya es opcional ya es más trabajoso pero en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en reemplazar la bocina por una nueva estas son las bocinas que voy a instalar en el ave o y aquí se los voy a mostrar bien rápido por si ustedes quieren conseguir las mismas para que no me estén preguntando cuál es el modelo el modelo es este que aparece aquí aquí está el modelo que aparece de estas bocinas y bueno vamos a abrirlas y pues como siempre trae un manual trae la caja una plantilla para hacer el corte por si ustedes quieren hacer alguna algún experimento ahí o instalarlas en otra parte pero bueno trae tornillería cables y las protagonistas de las cuales sólo vamos a ocupar la pura bocina no vamos a ocupar nada más que vamos a usar de la bocina solamente vamos a usar la pura la pura bocina no vamos a usar nada más ya únicamente nos vamos a centrar en la bocina lo demás lo guardamos ya que la veo no ocupa nada de eso como van a estar detrás de la puerta esto no cabría ni luciría ni nada aquí están las dos bocinas que vamos a instalar las bocinas originales de la veo miden 12 centímetros con todo y el metal y en el centro pues miden como 9 y 8 centímetros entonces es lo mismo las vamos a instalar y las vamos a conectar como si fueran las originales así que vamos a desarmar el panel de la puerta vamos a trabajar en ellos vamos a instalarlas ya de una vez para que ya terminemos con este tema bueno entonces qué hay que hacer aquí vamos a desarmar el panel de la puerta vamos a quitar esta tapa que está aquí esta es una tapa la cual vamos a quitar con herramienta plástica vamos a quitar también esto que es el embellecedor de la manija entonces lo vamos a quitar eso y además vamos a quitar dos tornillos que tiene escondidos esto adentro debajo de esta tapa en el caso en mi caso los vidrios son eléctricos entonces no hay que hacer nada más que desconectar el arnés y aquí esta tapita igual la vamos a sacar para poder liberar la tapa y tener acceso al área de las bocinas en este caso esta bocina de aquí es la que vamos a reemplazar para mejorar el sonido de la veo y para reemplazarla porque una de las dos ya se voló y suena feo para empezar vamos a desmontar esta parte de aquí esta parte ya se liberó entonces lo hacemos a un lado ahora vamos a sacar esta parte de aquí vamos a meter por aquí en algún lugar tiene una mosquita aquí está esta esta mosquita aquí vamos a meter esto y listo aquí tenemos la tapa de la manija y ahora vamos a quitar uno y dos tornillos que tenemos aquí para ya poder sacar el panel completo con un desarmador de cruz vamos a hacerlo aquí está el desarmador es recomendable que el desarmador tenga imán este que estoy ocupando pues no tiene así que tengan cuidado de no perder los tornillos aquí están los dos tornillos los apartamos en un lugar donde no los vayamos a perder ahora por aquí por abajo vamos a meter aquí el desarmador y vamos a jalar para arriba y se va a liberar ahorita lo van a ver ustedes cómo lo voy a hacer yo y así le van a hacer ustedes y ahora sí esto para arriba y listo amigos aquí ya está listo esto ya tenemos acceso a la bocina y bueno esta parte pues la podemos tener aquí a un lado nada más ya sólo desconectan el arnés en mi caso son dos arneses el del módulo que tengo aquí y este desconectamos los dos en caso de que tengan alza vidrios eléctrico y en los casos normales pues éste solamente es el que van a encontrar los que tengan vidrios eléctricos este nada más entonces lo desconectan oprimiendo este botoncito de aquí este y sale rápidamente ahora lo que vamos a hacer es oprimir aquí este este botón de aquí y vamos a desconectar esta bocina así y dejamos liberado esto ya que ahorita lo vamos a desarmar vamos a quitar estos cuatro tornillos de aquí empezamos con los dos de abajo y los apartamos porque los vamos a ocupar ahorita de nuevo ya aflojamos los tornillos y aquí está la vieja bocina ahorita vamos a identificar cuáles son los cables positivo y negativo el positivo es el gris y el negativo el café aquí lo tenemos identificado positivo gris negativo café y ahorita les voy a decir también cuál es el de la puerta derecha y listo ahorita lo vamos a cambiar ahora sí amigos van a buscar ustedes esa lengüeta aquí en el arnés y van a meter un desarmador plano como éste y van a jalar el cable para que salga la zapata y podamos usar los cables y ahí está ya desarmamos en las redes pudieron ver el listo amigos sólo es cuestión de presionar esas lengüetas que se ven ahí para dejar libre los cables que ya tenemos aquí libres vamos a pasar los cables por acá hasta jalar un poquito los cables vamos a usar una pinza y vamos a presionar un poco esto con el fin de que a la hora de conectarlo no se vaya a zafar y se agarre mejor de las zapatas de la nueva bocina aquí está la nueva bocina que vamos a instalar entonces como una sea más pequeña que es la negativa es donde vamos a presionar un poco más entonces vamos a meter esto así recuerde café negativo gris positivo entonces vamos a conectar primero el positivo ahí está y ahora vamos a conectar el negativo y listo amigos así es como nos queda conectado ahorita lo voy a aislar pero vamos a probar que quede en el lugar correcto y una vez que ya la conectamos vamos a poner los tornillos y listo amigos así es como nos queda ya la bocina cambiada ya instalada ahí lo pueden ver ustedes cómo queda ya bien puesta bien fija bien conectada y ya aislada ya queda instalada ya quedó bien puesta ya funciona ahora si volvemos a poner todo en su lugar así como lo quitamos lo volvemos a poner a la inversa y ahora sí vamos con la otra bocina de la otra puerta aquí en este caso el verde clarito es el negativo y el verde fuerte es el positivo este igual lo vamos a desarmar para poder conectar la nueva bocina también estos son los colores de cables que lleva positivo y negativo positivo el más fuerte y negativo el más válido y bueno amigos así es como nos queda ya instalada la segunda bocina ya instalamos las dos ya está listo ya sólo es montar todo otra vez de regreso y disfrutar de este nuevo sonido y pues bueno amigos hasta aquí el vídeo muchas gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima vayan y denle like a mi página de facebook y si quieren ver cómo se cambia el estéreo de la veo también aquí les va a estar apareciendo el vídeo en la esquina y en la descripción y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!